La región de la República Mexicana se va a llevar a cabo en octubre la Asamblea Convención de los Contadores Públicos de México y no solamente eligen este destino para platicar en la materia, sino también para disfrutar de lo que significa la península de Yucatán y de lo que significa esta región del país. Veamos. ¡Gracias! Los invito a nuestra próxima, la 91ª Asamblea Convención que se celebrará en Cancún los días 29, 30 y 31 de octubre en donde tendremos eventos técnicos muy importantes. Básicamente estaremos analizando los efectos de lo que han sido las reformas estructurales del país. Vamos a tener una parte importante de que es tecnología, hacia dónde va, hasta dónde va la tecnología en general, pero también sobre todo hacia dónde va la tecnología desde el punto de vista tecnológico de la contabilidad. Vamos a ver la parte económica de nuestro país. Tenemos confirmado ya al gobernador del Banco de México, al doctor Carstens, que nos va a dar una conferencia magistral y obviamente pensemos que vamos a estar a finales del 2014, donde él ya va a tener medido cómo están las perspectivas para 2015. Creo que es una parte de la economía que también nos interesa mucho. La parte de la educación, recuerden que la parte de la educación es básica. Este año hay nueva normatividad para todo lo que es educación y es importante que la presentemos. Se las vamos a presentar a ustedes y nos acompañará ANFEJA, nos acompañarán las universidades. Creo que desde el punto de vista social tenemos un evento que se llama Las Grandiosas, que son cinco artistas de talla internacional que nos van a dar un show que realmente a ustedes les va a gustar. Finalmente concluiremos con una cena show con música viva, donde finalmente ya concluiremos nuestra asamblea y podremos disfrutar de un momento muy agradable. Para mayores informes de cómo asistir y qué se requiere para poder estar en este evento creado para todo público interesado en el tema contable, utilicen la página de internet www.imcp.org.m www.imcp.org.m